Durante la temporada decembrina aumentan de manera sustancial los robos, asaltos y accidentes en Tijuana. Tenemos que preparar como en años anteriores en cualquier lugar de la ciudad donde hay los trabajadores y ahora que vienen los aguinalos obviamente incrementa un poco la delincuencia. Es por eso que nos tenemos que preparar. Para prevenir la incidencia delictiva arrancó el programa Diciembre Seguro, en donde desplegarán de manera estratégica los 1.750 elementos de la Policía Municipal y 465 bomberos en la ciudad. Con este arranque operativo, Diciembre Seguro 2022, renace una nueva oportunidad para que nuestra frontera pueda retomar la ruta, el curso que siempre ha tenido a nivel nacional e internacional en el ámbito turístico. Esto se verá reflejado en el esfuerzo y las estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, gracias a la tecnología y a través de las distintas corporaciones y direcciones que la integran. Mientras que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la ciudad, Fernando Sánchez González, señaló que en los operativos incluyen puntos de alcoholemia para prevenir los accidentes que aumentan durante diciembre por conducir en estado de ebriedad. Adelantó que la multa por conducir en estado de ebriedad será de 20 mil pesos. Que vienen las posadas, vienen las fiestas y hay que ser muy responsable en ellas. Si vas a salir, si vas a consumir alcohol, que no manejes, que utilices un medio alterno de transporte, porque vamos a tener el operativo con los puntos de alcoholemia porque lo que queremos evitar son accidentes fatales. Entonces vamos a hacer conciencia, vamos a hacer algunos mensajes preventivos, pero también vamos a actuar. Con imagen de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. Ana Lilia Ramírez.